Tu padre se le murió Cuando él era un jovencito Miró llorar a su madre Solita y con desigud Y como él era el mayor Le hizo frente a su destino Se fue con Pedro Avilés Llegó pidiendo trabajo ¿Sabes cultivar la mota? No señor, no la conozco Pero yo soy campesino El trabajo no le sacó La vida tiene caminos De muy pocos entendemos La vida lo puso ahí Y llegó a ser el primero Él es el número uno Rafael Caro Quintero Dos años fueron pasando Fue acumulando riqueza Pero para su mala suerte Se les infiltró la DEA Y por orden de Manuel Dieron muerte a la Marena Rafael enamorado Rafael enamorado El gobierno Y por eso lo ocultaron Fue la sentencia más larga Que a un mexicano le han dado El tiempo no se detiene Y pasaron 28 años Por error en el proceso En libertad lo dejaron Pero los de cuello blanco Por ordenar Recapturarlo Yo ya pagué mi condena Mi deuda ya está salgada Con esa ley me juzgaron Y deben de respetarla O por ser el caro O por ser el caro Pintero Ahora van a cambiarla Al gobierno americano Nunca le gusta perder Rafael ya está encerrado Y piden su extradición Creo que no han entendido Que el señor ya les pagó Yo no sé lo que les lleva Y menor lo que les hizo Solo sé que aquí y en China Nadie debe de pagar Donde se por un delito